O Gonzalo Santamarina, contanos en qué consiste esta reorganización laboral, digamos, este cargo de nombre y de, si se quiere, también parte de lo que abarca geográficamente. Mirá, el Ministerio de Trabajo, como muchas áreas del Estado, se encuentra en una transformación. Lo que hemos buscado fue reestructurar el Ministerio, pero achicar alguna de las funciones, creo que es un compromiso que tiene que tener este Estado en este contexto. Y la verdad que lo que se ha definido es que antes el área de trabajo y el área de empleo estaban absolutamente divididas, eran mundos aparte, con jefaturas diferentes, y lo que ha decidido el Ministro es unificarlas en una sola jefatura, tanto a nivel regional como a nivel subregional, en todo el país. Con lo cual se achican una buena cantidad de cargos y creo que también es muy bueno para integrar el trabajo, porque muchas veces antes una empresa sucedía que entraba en crisis y la gente de trabajo estaba actuando y activando, pero la gente de empleo, que somos los que después si hay algún despido nos tenemos que terminar de ocupar cuando esa persona termina siendo un desocupado, por ahí ni nos enterábamos. Y la verdad que no tenía mucha lógica, y lo que queremos hacer entonces es hacer un trabajo unificado, integral, y poder dar respuesta como equipo. ¿Y se achican cargos, Gonzalo, tiene que ver con que también se genera desempleo hoy mismo? ¿Hay gente que se queda sin su rol? Los cargos que se han achicado hasta el momento son políticos, que eran los delegados o gerentes de cada repartición, ya no va a haber un delegado de trabajo y un gerente de empleo, va a haber un jefe de agencia. Con lo cual de los dos va a quedar uno. Por ahora la única reducción es en cargos políticos. Gonzalo Santamarín está con nosotros. Recordanos entonces qué es lo que abarca la región pampeana. Mi región comprende más o menos los 100 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. En mi función anterior yo tenía la ciudad de Buenos Aires y todos los municipios del interior de la provincia. En esta oportunidad, con este nuevo cargo como director de trabajo y empleo de la región pampeana, lo que dejo de tener a cargo es todo lo que es el área metropolitana, que es el conurbano y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso lo dejas de tener a cargo. Y sumo, sí, toda la responsabilidad sobre lo que eran las delegaciones de trabajo, con lo cual se me incrementa, valga la redundancia, el trabajo. Y sumo lo que van a ser las agencias territoriales de Bahía Blanca, de Junín, San Nicolás, Tandil Mar del Plata. Por ejemplo, la dependencia del Ministerio de Trabajo de Nación que hay en Tandil, ahí en la calle Rodríguez, eso... ¿En la calle 9 de Julio? 9 de Julio, perdón. Me quedé bastante en el tiempo. Esa era la oficina municipal, sino también. Exactamente. Ahí en 9 de Julio, eso depende, digamos, esas oficinas dependen de vos. Esa oficina depende de mí. Correcto. Como tantas otras, como les decía, en otros lugares de la provincia. Bien. Gonzalo, ¿qué características tiene el empleo acá particularmente en Tandil? Bueno, nosotros tenemos una economía muy diversificada, gracias a Dios. Con lo cual podemos ofrecer turismo, tenemos todo el empleo que genera el sector agrícola y agroindustrial. Tenemos el incipiente polo informático que viene generando también oportunidades de empleo. El rubro gastronómico asociado y de hoteles asociado al turismo, ya lo dijimos. Tenemos, la verdad que Tandil tiene una gama, bueno, tiene otras cosas como la universidad, que genera empleos vinculados a la docencia. Y también, bueno, tenemos también los cuarteles que también generan movimiento económico, porque hay soldados y ellos están en la ciudad y gastan en la ciudad. La verdad es que tenemos una economía interesante y lo que nosotros queremos hacer es seguir buscando la forma de diversificar las fuentes de empleo que genera la ciudad. Por eso hay una gran apuesta vinculada al crecimiento del polo informático. El 111.000, el famoso programa 111.000, que está formando programadores en el último año. Lo que queremos es que esos programadores tengan inserción laboral y vayan a incrementar los proyectos informáticos que se están gestando en la ciudad. ¿Todavía no la están teniendo a la salida laboral? Mirá, ya tuvimos algunos primeros resultados en un PROTO 111.000 con una empresa que usamos como prueba piloto, que es la empresa Tivit, que está ubicada en Mitre y Santa Marina. Y la verdad que allí esta empresa formó a 28 personas, la entrenó en un programa informático alemán que se llama SAP y luego de esos tres meses de entrenamiento, logró la incorporación de 11 personas con los beneficios del programa. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Esto lo hemos articulado con la Cámara Empresaria del Polo Informático. Las empresas del Polo han tomado el compromiso de incorporar a las personas que certifiquen el programa 111.000, que es como una suerte de examen. Yo lo estuve visitando el examen, les estuve yendo a desear suerte. Les dije que si no la aprobaban no se desanimen, porque esto no es como en el colegio. No sé que les iba a poner una penitencia. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Lo que queremos es que certifiquen, quizá tienen que estudiar un poco más, pero cuando certifiquen tenemos el compromiso. Por el lado de la Cámara Empresaria, de ser incorporados en las plantas de las empresas y desde el Ministerio de Trabajo es poner a disposición el programa Empalme que los va a beneficiar tanto al empleado como al empleador, con que el Ministerio va a pagar 4.000 pesos del salario durante 12 meses. Con respecto a, hablamos del trabajo y del perfil laboral de una ciudad en desarrollo. Ahora, si hablamos de gente que busca trabajo, ¿cuáles son los perfiles, más allá de tu cargo, lo que vos podés percibir en la ciudad, que se están requiriendo hoy por hoy? Mirá, ahí tenemos, por lanzar en un plazo muy breve, perdón, es la Mesa de Educación y Trabajo del Consejo Provincial, que se dedica a esto, justamente a adecuar las necesidades del sector productivo con las demandas educativas o de formación que hay y que tenemos que generar. Así que estamos por lanzarlo, como les digo, en el próximo mes, mes y medio, esa mesa la va a tener a cargo Martignano Corbetta y lo que nos va a estar permitiendo es justamente sentarnos a dialogar con todos los sectores productivos de la ciudad para que nos cuenten qué necesidades laborales tienen, qué puestos necesitan cubrir y nosotros entonces generar la oferta de formación adecuada a esto. Esto se venía haciendo muy al tuntún, como se dice, voy viendo por dónde venía el viento, pero sin mucha rigurosidad y lo que queremos armar y dejarlo institucionalizado es un espacio donde podamos tener esta información de las empresas y de los emprendedores y acompañarlo con una oferta de formación pertinente o adecuada. Eso creo que nos va a dar mucho más, te voy a poder responder en un tiempito de un tiempo a esta parte, te voy a poder responder con mucha más calidad este tema que para nosotros es central porque nosotros tenemos que dar en la tecla, nosotros tenemos que formar a la gente en las cuestiones que realmente le permitan tener salida laboral. Es extraño que, digamos, ya han avanzado más de dos años y que todavía no se tenga. A ver, acá el gobierno municipal también tiene gran parte de responsabilidad porque en realidad no tenemos estadísticas formales de trabajo o de falta de trabajo en Tantil, no sabemos qué porcentaje de gente no tiene trabajo, así es como sabemos que más o menos, digamos, a nivel nacional o provincial sí, pero a nivel local no se sabe. Sí, es un pendiente, yo lo dije en algún desayuno, que una de mis ideas es traer la encuesta laboral. ¿Y a cuánto estamos de eso? Sí, digo, estamos en un proceso de un Estado que va buscando reducirse y demás, cada oficina que uno crea, naturalmente genera empleo, pero naturalmente también genera nuevos costos, con lo cual estamos en la discusión presupuestaria de si podemos traer una oficina de esta naturaleza a Tantil. Uno piensa que es básico poder tener números, estadísticas, para poder trabajar en función de eso, porque también, perdoname, por ahí los periodistas siempre pensamos mal primero, por ahí podemos llegar a pensar que no es conveniente que se sepa cuánta gente no tiene trabajo en Tantil. Yo creo que siempre... Lo digo por el Intendente, hablo por el Ejecutivo y... Yo creo que siempre es conveniente conocer las cifras reales de lo que sucede en esta materia, en tantas otras, en una ciudad o en una provincia, y creo que quizás sea un trabajo que nosotros tengamos que tener con el municipio para buscar algún esquema compartido. ¿El municipio sí quiere...? Debería quererlo, debería quererlo y nosotros quizás podríamos proponerlo para ver cómo podemos integrar esto. Gonzalo, y esta formación para lo que necesitan las empresas o los empresarios, formar gente en consecuencia de esto. Y también pensar a futuro, o sea, el otro día hablábamos con una persona a cargo de una consultora y nos decía de la necesidad de formar gente en empleos que todavía no existen, ¿no? También, sobre todo, pensando en los chicos, pensar en las nuevas tecnologías, en cosas que ahora no sabemos que van a existir a futuro, pero sin embargo hay que formarlos ya. ¿Qué desafío? Totalmente. Hoy todo sucede, hoy todo lo hacemos con el celular. Y eso hace un tiempo no sucedía. La verdad es que tenemos un desafío enorme en esta mesa también de ir preparando lo que van a ser los empleos del futuro, porque va a haber empleo del futuro y también va a haber destrucción de empleo y eso es una realidad, con lo cual ese es nuestro desafío. Yo vengo de tener la experiencia de acompañar a cinco equipos de los emprendedores tecnológicos que ganaron un certamen, el certamen Prendete 2017, de innovación tecnológica, y los acompañamos a Silicon Valley. Contanos un poquito de esa experiencia. Mirá, una experiencia realmente sorprendente. Quizás sea la ciudad del mundo donde toda idea es bienvenida, más bienvenida, y la verdad que nos hemos encontrado en estos días y los emprendedores se encontraron con que esa realidad no está tan lejos de la idea que ellos están llevando adelante. ¿Y la viabilidad de la idea? Definitivamente. Es el lugar donde más viable se hace la idea. Allí lo que existe es un grupo de gente que trabaja para captar buenas ideas en el mundo y lo que le llaman es acelerarlas. Es decir, invertirles dinero para que esas ideas se lleven adelante. En esta semana los emprendedores pudieron tener reuniones con muchos argentinos que están emprendiendo allá, que están con diversos niveles de avance en sus proyectos. Bueno, alguna de ellas es Mercado Libre, Globan, muchos de ellos fueron acelerados hace un tiempo, hace tres, cuatro, cinco años allá, con lo cual ya son demostración de que las cosas suceden, y para los argentinos también. Y también nos encontramos, por ejemplo, con un emprendedor argentino que estaba junto con dos investigadores del CONOICET estuvieron estudiando el comportamiento de las abejas y hoy ellos están logrando con unas moléculas que le incorporan en la alimentación de las abejas dos cosas. Logran que el rendimiento de las abejas aumente, entonces la polinización sea más efectiva, especialmente en los tiempos de invierno, y en segundo lugar, que haya una decisión selectiva de la abeja por el cultivo que ellos quieren fortalecer y no por otro cultivo. Eso está dando ya, y esto es tecnología argentina, un aumento entre 20 y 90% de los rendimientos. Qué barro. Que hace falta tanto, por cierto, incrementar la producción apícola. Gonzalo, para ir a la pausa, cuando vos decís que ellos, digamos, ayudan y hacen crecer esos emprendimientos, ¿cómo es el formato económico, si se quiere? ¿Hay un préstamo, se hacen socios? ¿Cómo se maneja eso? Se asocian. Se asocian. Fundamentalmente se asocian. ¿Y hay un porcentaje, no sé, de tus ganancias, tanto va para Google, para otra empresa de Silicon Valley? Mirá, lo que hacen es básicamente, toman una parte del paquete accionario, en un momento muy temprano del nacimiento de la empresa, y toman ganancias en el que apostan al crecimiento. En función de eso. Si se pierde, si esa idea no llega a destino. O sea, el emprendedor no arriesga nada. El emprendedor arriesga su tiempo, el tiempo dedicado seguramente, el esfuerzo y su idea. ¿Y hay un porcentaje de acciones que ya se sabe son las que toman? ¿O depende del caso? No, eso se negocia con cada emprendedor. Lo que nos sucedió es que los emprendedores que llevamos, tanto de Tandil como de La Barriga y Mar del Plata, se fueron con la sensación de que no estaban tan lejos de poder acceder a esta oportunidad. Y como te digo, nos encontramos con emprendedores de Tandil que ya están radicados, por ejemplo, Vanessa del Acua, con su empresa Temperis, radicados en Silicon Valley, pero que tienen su fuerza de trabajo y su desarrollo en Tandil, 35 personas. Seguimos hablando con Gonzalo Santamarina después de la pausa. Hablaremos de esto que publicó el diario Clarín y ayer se hizo eco el oído agudo, respecto a tu participación en gestar un espacio en el cual estaba Diego Bocio también, a ver de qué se trató, si lo que se informó es correcto, si no, lo charlaremos de este tema. Hablaremos de tarifas, porque justamente el trabajo, digamos, cómo se ve afectado por el incremento de tarifas, más algunos otros temas. Sí, algunas cuestiones políticas también. Y si quiere aclarar el tema del Silicon Valley, le preguntamos a Rogelio Iparraguirre también cómo se pagó el viaje. ¿Cómo se pagó el viaje Santamarina? Con fondos absolutamente propios. Pero me ha ganado con mi trabajo. Perfecto. Bueno, muy bien. ...desayunando con Gonzalo Santamarina, quien es director regional de Empleo y Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación para la región pampeana. Claro, claro. Todo esto que entra en un sello así de largo. Bueno, Gonzalo, contanos a ver cómo fue, por lo menos los trascendidos de Clarín y también del oído agudo respecto de la participación, tanto de Bocio como tuya en la Asociación Civil Gestar. Sí, nada que esconder. Efectivamente, formé parte de Gestar durante dos años participando del Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales entre 2013 y 2015. Llegué ahí por mi trabajo internacional y mi formación internacional. Yo fui cinco años la mano derecha de Félix Peña, que es el padre de Marcos Peña, hoy jefe de Gabinete de la Nación. Allí con él, una persona con muchos vínculos en el mundo, me formé y trabajé entendiendo el mundo y pudiendo también viajar y tomar mucho aprendizaje. Después trabajé junto a Fulvio Pompeo, que era el jefe de asesores de la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Y Fulvio es hoy el secretario de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Presidencia de la Nación. Yo lo reemplacé como jefe de asesores el de dos presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que algún bagaje tengo en la materia. Y en el 2013, desde el Instituto Gestar, por mi afiliación de ese momento justicialista, me fui convocado a dar una mano en el área. No tuve responsabilidades directivas, no tuve responsabilidades de manejo de dinero de ninguna manera. Sí ofrecí mis servicios profesionales. La verdad que tengo la tranquilidad de haber hecho un muy buen trabajo. Puedo decir que por convicciones personales y por entendimiento de qué sucedía en la Argentina respecto a su inserción en el mundo, que yo entendía en ese momento y di la discusión en ese instituto respecto de que nos estábamos aislando, generé, sin ponerme colorado, vínculos del instituto con la Embajada de los Estados Unidos, con especialistas de Estados Unidos, con ministros de Chile, con legisladores, senadores y diputados de Chile, de Uruguay, de México y de tantos otros lugares del mundo, de Vietnam, que dejó el socialismo en 1986 y es el mayor fabricante de chip y cristales líquidos del mundo. ¿Cómo era tu relación con el Frente para la Victoria? Porque recordemos que Gestar fue creado una especie, corregime si me equivoco, pero se lo veo como una especie de tercerización en el Frente para la Victoria para la formación de dirigentes. Cuando arrancó, entiendo, yo no estuve en el arranque del 2010, cuando arrancó entiendo que fue concebido de esa manera, luego los que estuvimos en el justicialismo y vivimos el quinerismo, sabemos que no éramos todos lo mismo, es decir, yo nunca fui quinerista, nunca me sentí quinerista. ¿Y se podía estar en Gestar sin serlo? Sí, porque Gestar... Porque en aquel momento, hoy Diego Bossio dice que no es quinerista, pero en aquel momento no renegaba de la cuestión y era uno de los referentes responsables de Gestar. Sí, porque en Gestar estaba integrado por los gobernadores, muchos de los gobernadores justicialistas, que en algún momento habían quedado muy mimetizados por el quinerismo, pero en el último tiempo había mucha disidencia. De hecho, si uno ve hoy, o sea, la Cámpora está muy disociada de muchos grupos peronistas, de muchos grupos que articulan con los gobernadores, con lo cual, digo, bueno, en algún momento, como digo, sí es verdad que quedó muy mimetizado y muy confundido el justicialismo, cosa que yo critiqué mucho con el quinerismo, y después hoy la cosa vuelve a mostrar que no eran exactamente lo mismo, y de hecho, nuestro gobierno, el gobierno Mauricio Macri, ha pasado muchas leyes trabajando y consensuando con sectores peronistas. ¿Te está trayendo problemas esto hoy, digamos, con el resto de la gente de Cambiemos? No. ¿O con algún, con algunos? Bueno, se van marcando también algunas diferencias hacia adentro. La verdad, primero invito a que lean los artículos que he escrito en la revista, que creo que siguen siendo un aporte a la discusión internacional, la revista de Gestar. Bien. Siguen siendo un aporte, creo, a la discusión de la inserción argentina en el mundo y pueden aportar algunas claves, lo digo humildemente, y por otro lado, estoy abierto a aclarar lo que sea necesario, porque no... ¿Por qué te fuiste, Gonzalo? Me fui... 2015. Me fui porque básicamente terminó mi relación laboral con ellos y fui convocado por el gobierno de Mauricio Macri. Y la verdad que me pareció una buena oportunidad seguir aportando, así que acá estoy. Bien. Así que, ¿hoy seguís siendo afiliado peronista? Técnicamente no, porque de hecho tengo mi afilación presentada en el PRO, con lo cual, por definición, si había una afilación anterior, cae con la nueva afilación. ¿No necesitas como dar una baja? No necesariamente. Si aparece una nueva afilación, cae automáticamente la anterior. ¿Y qué pensás de la intervención del PJ, de todos modos? Mirá, creo que la intervención ojalá sea buena, porque la Argentina necesita partidos de oposición que planteen ideas razonables, que nos permitan enriquecer la democracia, el diálogo para el futuro de la Argentina. Así que, veremos qué sucede con esta intervención, si logra encaminar la situación del justicialismo, que la verdad que yo la veo complicada. Gonzalo Santamarina está con nosotros. El tema tarifas, y esto tiene que ver también con la cuestión laboral de la cual vos sos responsable con el trabajo, han cerrado pequeñas y medianas empresas, otras están... La preocupación de la Cámara Empresaria, ¿no? Públicamente. Otras están ahí, lamentablemente con muchas dificultades. ¿Qué lectura haces de esto? Mirá, la verdad que la situación de las tarifas es incómoda, para ningún gobierno es una buena noticia claramente aumentar un impuesto o permitir el aumento de una tarifa. Tenemos que sí ser claros de que hubo audiencias públicas donde todos los sectores interesados se pudieron hacer presentes. Está bien, que no son, digamos, no necesariamente... No es donar rosa. Exactamente. Pero además, digamos, por más que, no sé, todos hablen en contra del aumento de las tarifas, luego no es vinculante. Digamos, el gobierno puede tomar otra decisión. Por ese argumento, yo lo he escuchado mucho y lo considero un poco relativo. Digo, salvo que el día de mañana sean vinculantes, entonces, bueno, ahí hablamos de otra manera. Sí. La verdad que, como te digo, es incómodo. Si el gobierno pudiera no hacerlo, seguramente no lo haría. ¿Por qué va a querer hacer algo que va en contra de su apoyo, de la legitimidad, que puede llegar a generar impacto concreto en el comercio, en las empresas, que puede ya estar generándolo naturalmente, aunque la economía tiene siete trimestres de crecimiento y el empleo sigue creciendo. Pero bueno, en algunos comercios puntuales, que son intensivos en uso de energía eléctrica, tiene impacto y lo tenemos que reconocer. Y creo que el presidente y la gobernadora lo han hecho. Vos mencionabas lo que planteó como idea cuando invitamos a Esteban Bullrich a la ciudad. La Cámara Empresaria tuvo esa buena idea de estudiar el tema del impacto del componente impositivo dentro de las facturas, las tarifas. Y bueno, la gobernadora tuvo ahí un reflejo y ya tomó una primera medida, que me van a decir que no es suficiente, pero no deja de ser una primera medida. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con el IVA de Nación? ¿Por qué también no hace el aporte Nación o Macri desde la quita de Esteban? Bueno, lo que estamos diciendo es que si la rebaja va solo por el IVA, o fundamentalmente por el IVA, bueno, primero se van a perjudicar las provincias porque es un impuesto coparticipable. Y segundo... En un porcentaje. Un porcentaje. Como todos los impuestos, un porcentaje coparticipable. Sí, como también se han perjudicado muchos municipios con la quita de los impuestos de la gobernadora Vidal. Sí, porque ¿sabes qué? Justamente lo que se está buscando es, que es un reclamo muchas veces en la oposición, es que esto lo paguemos entre todos. Que el esfuerzo no solo lo pague la Nación, no solo pague el contribuyente, sino que lo paguemos entre todos. Entonces, que el municipio, los municipios, busquen la forma de ajustar sus cuentas también, quizá reduciendo en una partida que no tiene tanto sentido, optimizando su situación, para que entre todos podamos hacer más llevadero esta situación, que en el fondo, permítame decirlo, es en definitiva, una vez más, tener que seguir pagando la fiesta del populismo. Bueno, pero ya hace más de dos años que está en el poder, Gonzalo. Ocho puntos de déficit, no se bajan, gracias a Dios que no se bajaron mucho más rápido. Gracias a Dios que no se bajaron más rápido. Ocho puntos de déficit es muy difícil de bajar y bueno, estamos en ese proceso, yo sé que incomoda, entiendo que el gobierno va a estar buscando soluciones para morigerar. A veces no se puede, no es solo la incomodidad, a veces es no poder, que es algo que pareciera que no se comprende, la gente no le da más el bolsillo. Hay un sector muy grande de la población a la que no le da más el bolsillo. No quiero porque no tengo ganas. No, está clarísimo. Hay un sector, el sector más vulnerable tiene la tarifa social y el sector que viene arriba del más vulnerable es el que está sufriendo más complicado. Esto no lo desconocemos, la verdad, de vuelta, es una situación difícil, es una medicina amarga, la verdad que es una medicina amarga, pero es una medicina al final. El camino, y bueno, vamos a ver en las discusiones en el Congreso lo que va sucediendo y así como era inesperado que la gobernadora tome la medida de eliminar algunos ítems impositivos, quizá podamos encontrar otros mecanismos para hacer más llevadera esta situación. Ojalá fuese así, ahora también iría contra la credibilidad del gobierno decir, miren, no lo podemos hacer de otra manera y que después se pueda hacer de otra manera, que ojalá ocurra. Creo que este gobierno ha demostrado que cuando lo tuvo que hacer sí, ha dado marcha a través de muchas veces. Es un gobierno que yo creo que es un gobierno sensible y que está tratando de llevar un asado que es un asado complicado. Esta medicina amarga se va a dar ahora digamos 2018 para 2019 tratar de que las medicinas se endulcen un poco. Ponelo en esos términos, digo, en algún momento hay que hacerlo, el gobierno eligió esto, mejor hacerlo ahora que no hacerlo porque lo más fácil es no tomar las decisiones que hay que tomar y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de gobernar y hacer lo que se debe hacer y si se puede morigerar en buena hora, bienvenido. Ojalá. Gonzalo, intensa actividad del Ateneo del tercer milenio, Marcos, perdón, del tercer siglo Marcos Nicolini trabajando mucho, ¿cómo percibís esto? Porque bueno, está dentro del marco de Cambiemos también. Me parece legítimo que se hagan reuniones, que se discuta el futuro de Tandil, creo que, como ya lo he dicho, me parece que el ámbito en el que nosotros vamos a estar participando con mucha actividad, estamos con grupos de trabajo también, no los publicitamos tanto, estamos trabajando en propuestas para aportar a la discusión del Tandil del futuro. Si no lo publicitamos tanto, ¿quiere decir que esto es una cuestión meramente publicitaria, digamos? No lo sé, el dato que yo consigno es que nosotros también estamos trabajando en esta materia, seguimos comprometidos con actividades concretas como traer el registro provincial de las personas el viernes pasado al Club Defensa y que 100 tandilenses pudieron hacer de manera gratuita su DNI, renovación, etcétera y de hecho un gesto que tuvieron que no tuvo nada que ver con uno pero me parece que tiene que ver con un estado con una forma de entender algunas cuestiones se acercó una persona que dijo mi hija no se puede mover de mi casa no tiene su DNI está en internación domiciliaria y las personas del registro de muy buen grado y por moto propio cargaron la computadora todos los elementos fueron hasta la casa y le hicieron el DNI me parece que son cosas que van mostrando o gestos que me parece que son dignos de reconocer y felicitar al registro de las personas de la provincia que tengan gestos de esta naturaleza bueno, nosotros seguimos trabajando desde lo político y yo con mi responsabilidad de gestión que he dicho hoy en ayer en un y hoy salió en publicado en el eco de que quiero que la la región mía sea la mejor región en materia de generación de políticas de empleo de trabajo y fiscalización se viene una discusión en el Congreso vinculada a la discusión del blanqueo una ley que va a fomentar el trabajo registrado Gonzalo algunas palabras que quieres decir sobre todo pensando en mañana y en el día del trabajador y en la situación que nos encontramos porque lo habíamos invitado por eso por eso Sí, la verdad que decirle a los trabajadores argentinos y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que no bajen los brazos que valoren la posibilidad de trabajo que tenemos en la Argentina es un en este sentido en el término del trabajo ahí tenemos el nivel de desempleo más bajo de los últimos 25 años eso nos pone contentos pero también renueva el compromiso de seguir bajándolo y para los que no están incluidos en el mundo del trabajo y que quieren hacerlo por supuesto queremos que se acerque el Ministerio del Trabajo a nuestra oficina aquí como decíamos el 9 de julio 860 y que vengan a averiguar cuáles son las oportunidades y las herramientas que tenemos para proveerlo 9 de julio 860 porque hace un ratito nos preguntaban también a través de algún mensaje exactamente la dirección 9 de julio 860 Gonzalo muchas gracias muchísimas gracias muy amable gracias gracias igualmente Gonzalo Santa Marina charlando con nosotros director regional de empleo y trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación para la región pampeana